El Espíritu Santo El Espíritu Santo Poco he podido decir que te faltará Poca novedad para tus sueños He intentado todo y un fragmento de mí He dejado en cada piedra, en cada golpe deshonesto A la luz de las mil velas he buscado Dos colores parecidos y un destello Solo he dicho como pude que te quiero En palabras tan absurdas he nombrado La trama fina de tu piel De tu piel de seda He dormido sobre frases blancas de papel Tan hómedo en tus ojos Un papel mojado de pobres intentos Solo he dicho como pude que te quiero amor Ahora sí